Quisiera agradecer la confianza que ha depositado la Cámara de Diputados en nuestra institución, la BDI. Primero porque vamos a tener un trabajo mucho más cercano, vamos a poder ayudar en todo lo que esté en nuestro alcance. Tenemos nosotros un centro de análisis criminal que nos permite a nosotros a lo mejor trabajar y entregar información y a lo mejor ayudar en las políticas públicas. Y por supuesto que cuando estamos firmando este convenio de cooperación con la Cámara de Diputados lo que estamos haciendo es poner nuestro trabajo a disposición también de la Cámara y poder ayudar en todo lo que es el tema legislativo que esté atingente con la función policial. La idea fundamentalmente desde la perspectiva nuestra es poder colaborar en la formación y el desarrollo de la tarea de nuestros institutos. Y a propósito de esa inquietud surgió esta idea de poder establecer un vínculo formal a través de un convenio de colaboración para que nuestra gente, nuestros profesionales pudieran colaborar activamente en la formación de los cuadros, en este caso de la Policía de Investigaciones, de forma de que parte de su entramado curricular y de su formación también podamos nosotros colaborar con ello, con profesionales que trabajen y tengan la experiencia del trabajo legislativo. Gracias. 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 Gracias.